Un acto oral en los criminales federales de Catamarca por unanimidad resuelve Primero, no hacer lugar al planteo de nulidad formulado por el señor defensor oficial de Cámara, doctor Hugo Bisoso, conforme se considera. Segundo, no hacer lugar al planteo de nulidad y a la reacción de falsedad formulado por los señores defensores particulares, doctor Pedro Custiniano Vélez, Víctor García y René Fernando Contreras del Vino, en base a lo manifestado en los considerandos y lo resuelto oportunamente por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, conforme se considera. Tercero, declarar culpable a Luis Fernando Jalí de condiciones personales ya afiliadas en autos como un coautor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo, revisto y reprimido por el artículo 5º, inciso C, y artículo 11, inciso C, de la Ley 23.737, condenándolo a la pena de siete años de expresión con mala de multa por pesos 3.000, artículos 40, 41 y 21 del Código Penal y 501 del Código Procesal Penal de la Nación, accesorios legales y co. Cuarto, declarar culpable a Ramón Orlando Chapier de condiciones personales ya afiliadas en autos como coautor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo, revisto y reprimido por el artículo 5º, inciso C, y artículo 11, inciso C, de la Ley 23.737, condenándolo a la pena de seis años de expresión con mala de multa por pesos 2.000, artículos 40, 41 y 21 del Código Penal, 501 del Código Procesal Penal de la Nación, accesorios legales y co. Quinto, declarar culpable a Ezequiel Andrés Medina de condiciones personales ya afiliadas en autos como coautor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo, previsto y reprimido por el artículo 5º, inciso C, y artículo 11, inciso C, de la Ley 23.737, condenándolo a la pena de seis años de prisión con mala de multa por pesos 2.000, artículos 40, 41 y 21 del Código Penal, 501 del Código Procesal Penal de la Nación, accesorios legales y co. Sexto, declarar culpable a Víctor Hugo Romero de condiciones personales ya afiliadas en autos como coautor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo, previsto y reprimido por el artículo 5º, inciso C, y artículo 11, inciso C, de la Ley 23.737, condenándolo a la pena de seis años de prisión con mala de multa por pesos 2.000, artículos 40, 41 y 21 del Código Penal y 501 del Código Procesal Penal de la Nación, accesorios legales y costas. Siete, declarar culpable a Carlos Alberto Urquera de condiciones personales ya afiliadas en autos como partícipe secundario penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo, previsto y reprimido por el artículo 5º, inciso C, y 11, inciso C, de la Ley 23.737, y artículo 46 del Código Penal, condenándolo a la pena de tres años de prisión con mala de multa por pesos 1.500, artículos 40, 41 y 21 del Código Penal y 501 del Código Procesal Penal de la Nación, accesorios legales y costas. Octavo, absolver de culpa y cargo por el beneficio de la duda a Nelson Ezequiel González, del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo, previsto y reprimido por el artículo 5º, inciso C, y artículo 11, inciso C, de la Ley 23.737, disponiendo su inmediata libertad y el cese de toda otra restricción oportunamente, conforme se considera, artículos 3 y 402 del Código Procesal Penal de la Nación. 9. Disponer el decomiso de todos los elementos secuestrados y destrucción de los beneficios pacientes en infracción, artículo 30 de la Ley 23.737, como la oportuna restitución de aquellos elementos que sean pertinentes, artículo 23 del Código Penal. 10. Tener presente la receta de la acción formulada por los retragos defensores en la presente causa, conforme se considera, 11. Inferir la regulación de honorario de los doctores Pedro Juntiniano Vélez, Víctor García y René Fernando Contreras del Mino, por su adopción en esta instancia para su oportunidad.